Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Roswell, soy cantante y compositora y le mando un gran saludo a Pepe Roo. Yo creo que al principio fue el teatro musical. Yo era antes muy penosa, antes me costaba con mucho trabajo expresarme como persona, ¿sabes? Y mi crecimiento quise como ayudarme en mi crecimiento tratando de soltarme más con la gente, ¿sabes? Entonces dije, bueno, voy a empezar con teatro musical, me voy a soltar, voy a empezar a subirme a escenarios y saber cómo es la gente, cómo me reciben y pues cómo es. Entonces como empecé con teatro musical, cantaba, bailaba y actuaba. Entonces algo me gustó de ahí. Entonces yo decía, bueno, algo debe de haber acá que me está gustando, no sé si es todo en conjunto o simplemente es cantar. Hasta que me di cuenta que dije, no, creo que lo mío es cantar y empecé a escribir. Creo que eso fue también lo que más me motivó en la pandemia. ¿Sabes? Como este proceso en el que tenía que empezar a crecer como persona y, ¿sabes? Porque yo tengo 16. Entonces era como mi proceso de encontrar amigos y todo. Entonces todo eso quería sacarlo para ver si más gente se sentía así. Entonces empecé a escribir. Creo que esa fue mi mayor motivación. Siempre estoy escuchando música, todo el tiempo. Entonces también como escuchar nuevos artistas, escuchar como toda la música, todos los cambios, cuál me gusta más, cómo quiero escribir, cómo quiero que la gente me escuche y pues eso fue lo que más me motivó. Para ser feliz, esa es una historia muy buena. Yo empecé a subir videos en YouTube, empecé a subir este como covers, empecé a subir como videitos chiquitos. Y de repente me encontró una persona que es Gary, que es de Antarec. Y todo el equipo de Antarec que están en Oroña con Adri Noroña y Gary. Y me hablaron y me dijeron, bueno, quiero trabajar contigo. Y estaba como en ese proceso de, acabo de empezar la pandemia, no tengo amigos, me siento como deprimida, no tengo a nadie. Aparte que yo vivo sola con mi mamá, no tengo hermanos y tengo que estar encerrada, no voy a poder. Entonces hablé con él y le dije, pues que lo único que me hacía feliz a mí, que era como mi refugio, era la música. Hablé con él, estuve un Zoom y empecé como a hablar y a desnogarme y llorar. No, es que yo me siento sola, pero lo único que me estás haciendo feliz ahorita es explorar la música y pues quiero saber cómo puedo escribir y todo. Entonces me dijeron, ok, aguántame. Se fueron una semana y regresaron y me dijeron, acá hay una canción que es como, yo creo que tú te puedes sentir porque yo todavía no sabía cómo escribir, ¿sabes? Entonces, pues ya lo escribieron y ya. Yo fue, cuando me encantó esa canción y la canté y fue como mi primer sencillo y fue como una gran idea porque yo quería introducir mi carrera, ¿sabes? Como darle a entender a la gente que pues es lo que me hace feliz. Bueno, pues Naurismi fue el segundo sencillo y yo quería hablar un poquito acerca de la ansiedad social. Como una experiencia más personal, estaba como en ese dilema de no quiero hablar acerca del amor porque todavía no encontraba la razón por la cual yo quisiera hablar acerca de ello, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahorita que ya tengo 16 y ya empiezo como a abrir más los ojos y voy creciendo, digo, ok, ahorita ya estoy empezando a escribir canciones acerca del amor y ya empiezo a escribir cosas que hace un año yo no creía haber los escrito y me gusta eso porque es como que estoy creciendo como persona y ustedes lo están viendo, ¿sabes? Entonces, esta canción yo quisiera hablar acerca de la ansiedad social, que es algo que creo que sufrimos mucho más por esto te digo que en la pandemia. Ahorita que los adolescentes no podíamos salir y cuando salimos es como guau, ¿cómo soy en realidad? ¿Sabes? ¿Cómo me puedo yo comportar con la gente si ni siquiera me pude comportar con la gente en el momento en el que debí de hacerlo? ¿Sabes? ¿Cómo puedo ser yo si ni siquiera sé qué soy yo? ¿Y cómo le hago? Porque, por ejemplo, me acuerdo que fui a una fiesta y salí de la fiesta y dije, no, esto no, o sea, no soy yo. Y me acuerdo que yo lloraba y decía, es que yo, por ejemplo, si yo hablo conmigo, porque claro, hablo conmigo mismo, este, yo soy otra persona, o sea, yo quiero ser así con la gente y no puedo. Entonces quería hablar acerca de eso, pues yo quiero usar esta ropa, yo quiero ser así y me molesta el que la gente me diga qué tengo que ser yo. Entonces quise como sacar eso y pues sí, así nació Naurismo. Pues en realidad la experiencia de un video fue, o sea, yo me acuerdo que cuando me dijeron que íbamos a grabar, es muy difícil y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho varias veces, pero creo que es muy importante que sepan que el que un adulto piensa igual que un niño es imposible. O sea, cuando yo enseñaba mis ideas y todo, yo no sabía cómo, cómo podía hacerle para que me diera, para que me diera entender qué es lo que quería transmitir en el video. Como una niña sin llegar a algo morboso, por ejemplo, en la parte en la que yo me quito los vestidos y todo eso, cómo dar a entender a la gente que esto es lo que quiero dar a entender en la canción. Y, por ejemplo, a la gente aquí en México que no sepa inglés, que con el video te des una idea de lo que quiero hablar. ¿Sabes cómo puedo interpretar mi cara? ¿Cómo puedo hacer los gestos que quiero que se vean? ¿Cómo quiero que la gente sienta esa incomodidad de no se quiere vestir así, ¿sabes? Entonces, creo que el grabar, el grabé con Saga y con Alan, equipo increíble, me encantó grabar con ellos, fue una experiencia muy, muy linda. Y el estar dando como ideas y decir, ok, por esta parte no, no funciona, ¿cómo puedo hacer que la gente entienda? ¿Sabes? Entonces, sí, me encantó grabar con ellos y siento que fue una experiencia muy, muy, muy linda. Y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo eso. Y sí, espero que más adelante puedan ver más proyectos así, pues, cómo voy creciendo y pues ustedes puedan verlo igual. Viendo, siempre estoy leyendo los comentarios y siempre me meto como a Instagram. ¿Sabes? Como el hecho de que la gente se tome el tiempo de ver un video, por ejemplo en TikTok, y picarle al botoncito de Instagram y luego picarle al botoncito de mensaje y luego dejar un comentario. O sea, todo eso es como, es bien lindo porque se toma el tiempo de decir, ok, quiero darle un buen mensaje y eso me alegra el día cañón. ¿Sabes? Como entrar a Instagram y ver como los mensajitos que me mandan y en TikTok y todo, este, desde ahí he estado creciendo como, aparte de la gente que me apoya, ver a gente que también estás tratando de hacer lo mismo que yo, ¿sabes? Como nuevos artistas. Y ahorita que yo ya estoy como entrando en ese, en esa comunidad de artistas nuevos, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedo apoyar y cómo me encanta su música y cómo veo que en realidad le estamos echando muchas ganas todos? Y, y que, o sea, no, es como que merecen y merecemos como ese, ese apoyo, ¿sabes? Y, y me gusta ver cómo entre todos nos apoyamos. Y es muy, muy lindo ver toda la gente que también apoya a los talentos nuevos. Pues yo tengo algunos planecitos ahí. Hay cosas, fui a México a grabar hace poquito. Entonces, se, hay cosas que van a venir. Me gusta mucho que, creo que les va a gustar mucho las letras. Creo que se van a poder identificar mucho. Y, si así es, me voy a, bueno, voy a estar muy feliz que pueda tener a alguien con, con el cual se puedan sentir como no solos, que puedan tener a alguien con cual, quien se puedan identificar todo el tiempo, que, que, pues, si se sienten mal y escuchan esta canción, que vean que yo también me sentía así en algún momento, digan, qué bonito es que tengan, pues, que tenga una persona que se siente igual a mí. Y, por lo menos, así yo siento cuando escucho artistas que me hacen sentir como ellos se sienten. Y, pues, sí, se van a venir cositas que ya tengo preparadas muy, muy, muy pronto y espero que les guste. Pues, en realidad, hasta ahorita, por el hecho de que, bueno, yo vivo en Mérida, me encantaría estar allá en México y poder dar un buen de cosas y estar con todos y, pero, pues, ahorita, por esto de que tengo que tener escuela, ¿sabes? Porque, pues, educación. No he podido ir para allá y hacer más cosas, pero, en realidad, espero poder hacer colaboraciones y poder presentarme con más gente y así. Hasta ahorita no hay nada como fijo y no quiero dar como alguna información mal, pero, este, vamos a empezar a tener pequeñas presentaciones en la Ciudad de México, ¿sabes? Y, y eso, eso me hace muy, muy feliz que voy a poder estar por allá y allá muy pronto y, pues, va a haber más proyectos que van a poder ver. ¿Colaborar? Colaborar. Tengo muchas ganas de colaborar con gente, poder como, como que siempre escribo sola y siempre, ahorita que estoy como encontrando a la gente que escribe y hace música y todo, ya me doy cuenta que no era la única que se sentía así, en realidad todos los músicos se sienten así y me gusta mucho conocer a nuevas personas y trabajar con ellos y todo, como que me siento muy, muy feliz de hacer eso. Y creo que mi meta es poder, poder hacer eso, probablemente colaborar o, pues, poder presentarme con más gente, poder, este, hacer que la gente entienda los mensajes que doy y que se sientan un poco acogidos todos. Me gustaría eso. Esa creo que sería mi, mi meta. Tengo TikTok, es Valeria Roswell, por ahí estoy subiendo más cositas, como covers, este, cositas de mí, cositas de lo que se va a venir. En Instagram, como que subo cosas más de fotitos, cositas más personales para que puedan seguirme más por allá, es Valeria.Roswell. En Facebook también Valeria Roswell, Valeria Roswell Music. Estoy muy agradecida a todos los que me siguen, gracias. Y espero que todos estén felices y puedan escuchar mi música, podamos todos sentirnos felices. Antes, como que tenía este, este mensajito de, como, quiero ser muy seria en mi música, como que quiero escribir canciones que la gente pueda identificarse y todo, pero creo que ahorita estoy en mi, como que ya crecí un poco, ya maduré, dije, bueno, pues la música es para que se diviertan todos y estoy creando cosas para que todos sean felices y si no te sientes así, pues que vengas y estés como un poco más como cobijado, como dijiste. Este, siempre he tenido como este mensajito de que, pues, está, está bien si estás mal en algún momento y creo que es el mensaje que quiero dar a toda la gente. Y si necesitas a alguien, acá estoy, no estoy solo. Y, pues, sí, espero que estés por aquí, te guste mi música y que, pues, podamos divertirnos entre todos.